Bueno Beto, un partido complicado aquí en Cancha de Lenzi, les tocó jugar hoy, contanos por qué lo ganaron. Entramos concentrados, entramos bien, bueno, encontramos el primer gol, están todos los jugadores complicados ellos, después empezamos a dominar, aunque hubieron alguna impresión en el equipo, pero también dominando. Bien, te tocó convertir nuevamente, esta vez por duplicado, contanos un poquito de tus goles. Y sí, me quedó, me quedó, me metí un puntinazo ahí y entró, entró linda. Y bueno, después ya estaba dominado el partido y fue más tranquilo porque ellos tenían dos jugadores menos ya en el segundo tiempo. Contentos, contentos, dos goles, la verdad que el equipo está bien y venimos sumando, eso es lo más importante. Bien, justamente vienen sumando bastante, bien posicionados en la acumulada también para lo que es este campeonato, ¿pensás que se les puede dar este año? Y vamos con el objetivo, vamos partido a partido, son finales, todos los partidos son finales, juguemos con el equipo que juguemos, entramos concentrados y lo venimos haciendo bien de entrada, que es lo que nos faltaba, entrar desde el primer tiempo concentrado y nos vienen saliendo las cosas bien. La verdad que contentos estamos todos y hay que seguir así. Bien, ¿y querés dedicarle a alguien los goles? Y le dedico a mi señora, a mi madre y a todas las madres del mundo, el día, el día. Dale, gracias.